Estamos con sub-14, bueno hay un variante de edades porque no llegamos a armar sub-14, pero tenemos chicas más chicas también. Bien, vemos que Libertad viene participando en este tipo de encuentros, está creciendo mucho el fútbol femenino allá en San Jerónimo. Sí, arrancamos este año y bueno, por suerte se incorporaron un montón de chicas, porque hubo, bueno, ese parate en mayo por la pandemia, pero por suerte re bien y pudimos, podemos tener un gran número de jugadoras. Es variado en edad, pero gran número y sí, estamos participando de todos los encuentros que nos invitan. Seguro, Libertad es uno de los pioneros en cuanto a incorporar a chicas más chiquitas, porque bueno, sabemos que hay clubes que incorporaron primera, pero Libertad viene fuerte con lo que tiene que ver con escuelitas y demás. Sí, ya se quería implementar el año pasado, pero bueno, por la pandemia no se pudo y este año lo pudimos hacer, si bien, bueno, todas las pre-escuelitas son mixtas, pero llegan a una edad en la que no pueden competir más las nenas, entonces bueno, se surgió de la subcomisión de fútbol infantil hacerlo y bueno, y acá estamos. Seguro, ¿con cuántas nenas aproximadamente cuentan? Y más o menos entre 22 y 24 chicas, hoy vinimos con un poquito menos, pero más o menos ese es el número. Seguro, este es el camino, que las nenas se sumen, porque bueno, este tipo de encuentros están muy lindos, es la verdad la primera vez que veo algo así, donde hay todas nenas, es algo muy lindo realmente. Sí, está bueno, está bueno que tengan un lugar, así que muchísimas gracias por invitarlos.